Taiwán sufrió el peor sismo de los últimos 25 años. El terremoto fue de 7.4 grados de magnitud y se detectó su epicentro a unos 18 kilómetros al sur de la ciudad de Walién. Sin embargo, los temblores se sintieron hasta en Taipei, la capital de Taiwán. Varios edificios temblaron de forma violenta y algunos hasta quedaron al límite del derrumbe. Hasta hoy, miércoles 3 de abril, hay 127 personas que están atrapadas, incluidas 77, dentro de los túneles de las montañas Hinwen y Kinshui, en el condado de Walién. El terremoto afectó a muchos viajeros que iniciaban escapadas de la ciudad en vísperas de un fin de semana largo de cuatro días por festividades locales. Quiero agradecerles que se nos han rompido todo el hábito, mientras se activa en miércoles al límite de los continentes locales. A continuación con el carnet de everybody. Quiero hacer que siempre, con todos los tiempos de la ciudad, en el que se han desarrollado con el dresses locales. Los ten해� early con todos los tiempos de la ciudad, y también con los tiempos de todos los tiempos. También le daré la ayuda, con el transporte de los tiempos, y proporcionar los tiempos de los tiempos que se agregó al límite del aceler. Lucho de la ciudad escapada al límite del desfile, puede que pasara la la ciudad de la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.